El pase del Tottenham a la siguiente ronda de Champions League, tuvo mucho que ver con el chulo Zano. Por eso el club y sus aficionados le agradecieron al mexicano, una vez terminados los partidos en Milán y en Barcelona, la cuenta de Twitter del PSV mandó un mensaje al Tottenham. Nos agradecen después, fue lo que escribió el conjunto holandés, el empate entre el Inter y el equipo de los granjeros les dio el pase a los londinenses. Ante el mensaje las reacciones no se hicieron esperar. La primera fue la del Tottenham, los Spurs destacaron a los mexicanos, recordando que gracias al gol del Chub fue que clasificaron. El Tottenham recordó lo hecho por Corea del Sur en el pasado Mundial de Rusia 2018, los coreanos ayudaron a que México clasificara a los octavos de final, venciendo a Alemania. Pero los aficionados del Tottenham también reaccionaron, algunos pidieron que el chulo Zano llegue al club de la Premier League, otros agradecieron al mexicano de tal manera, que aseguraron que se tatuarían el nombre del futbolista. ¡Suscríbete al canal!